¿Cómo están amigos? Mi nombre es Talía Gray y en esta oportunidad los acompañaré en E-Salud, E-Sano. El tema del día de hoy es la alimentación en los pequeños que van de cero a un año de edad. ¿Qué tan importante es este momento y de qué manera podemos asegurar un correcto crecimiento en ellos? Vamos a ver la siguiente nota. ¡Atención mamitas y papitos! Si eres papá primerizo y no sabes cómo alimentar a tu bebé recién nacido, presta mucha atención a las siguientes recomendaciones. Desde que nace hasta los seis meses, el bebé solo debe consumir leche materna. Este alimento brinda todos los nutrientes necesarios para un crecimiento óptimo. Además, fortalece el sistema inmunológico, disminuye el riesgo de muerte súbita y morbilidad infantil por enfermedades infecciosas. Las inmunoglobulinas que brinda la leche materna cubren el revestimiento interior, aún inmaduro, del tracto digestivo del bebé, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos. A partir de los seis meses, los padres pueden comenzar a dar a su bebé papillas en pequeñas porciones e ir aumentando de manera paulatina. En esta etapa aparecen los primeros dientes y empiezan a masticar y deglutir alimentos de consistencias semisólidas. El niño comienza a comer alimentos de distintos sabores, olores y texturas. Para él, significan nuevas experiencias que puede aceptar o rechazar. En la hora de la comida, es ideal generar un ambiente tranquilo y relajado, evitando elementos de distracción. En caso de que el niño rechace el alimento, se le tiene que mostrar preparado de otra forma. También se recomienda incorporar cada alimento por separado y en pequeñas cantidades para identificar alguna reacción alérgica. A los ocho meses, el niño debería tratar de comer por sí mismo alimentos que pueda sujetar como un plátano. Es importante que los padres supervisen los tiempos de comida y estimulen al bebé a comer con cariño. Qué informe tan interesante y por supuesto en este momento hay muchas mamitas y papitos que están conectados con nosotros. Mucha atención porque ya venimos con las recomendaciones que ustedes deben de tener en cuenta al momento de comenzar a alimentar a sus pequeños. Vamos con la primera pregunta del público. ¿Qué tan importante es la buena alimentación en los primeros meses de vida del bebé? Ahí estaba y por supuesto para resolver esta pregunta nos acompaña la licenciada Verónica Pocomo de la Red Asistencial Almenar, a quien por supuesto damos la bienvenida. ¿Cómo ha estado, licenciada? ¿Cómo estás, Talía? Muchas gracias, muy bien y muy agradecida por la invitación. Claro que sí, ya comienzan a llegar estas preguntas. Nos dicen, ¿qué tan importante es la buena alimentación en los primeros meses de vida de nuestros pequeños? Es muy importante porque empieza el camino a un futuro adulto sano, ¿no? Desde la gestación y desde los primeros meses de vida que incluye la lactancia materna exclusiva y después la introducción de la alimentación complementaria. ¿Y qué es exactamente lo que debe consumir un bebé de cero meses, o sea, recién nacido hasta los seis meses? Porque ocurre que a veces pues la injerencia de la familia te dice, no, pero a los tres meses le puedes dar un poco de caldito, tiene hambre, sírvele, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Es cierto, hay mucha, y mucho involucra a los ancianos, las personas adultas en la madre primeriza, ¿no? Cuando ya la mamita ya no es primeriza, ya la educación es distinta, pero si bien es cierto la lactancia materna es exclusiva de cero a seis meses, antes no se debería incluir ningún alimento porque todo el tracto gastrointestinal no está maduro y el bebé no va a poder absorber los nutrientes de ese alimento. ¿Qué pasa físicamente cuando ingresa de pronto la sopita, la frutita, por probar, ¿no? A los cuatro meses, ¿qué ocurre dentro del organismo del bebé? Podría causar una alergia, también podría causar algún efecto adverso como diarreas espontáneas o una inflamación a nivel intestinal. Lactancia materna exclusiva, entonces, ya lo saben, vamos a escuchar ahora la segunda pregunta. ¿Por qué la leche materna es tan importante para el desarrollo del bebé? Es básico porque es un alimento de oro para los bebitos. Tiene todos los nutrientes de una manera equilibrada y también aparte incluye muchas inmunoglobulinas que va a fortalecer su sistema inmunológico del bebé y va a ayudar a que pueda tener mejor recepción a los alimentos que van a ingresar después de los seis meses. Ahora ocurre, licenciada, que muchas mamás trabajamos, ¿no? Y muchas mamás debemos de dejar a los pequeños de uno o dos meses en casa. ¿Cómo podemos asegurar que la leche materna que nos extraemos está llegando de manera correcta y sobre todo con los nutrientes necesarios hasta nuestro bebé? Es cierto, ahora nosotras trabajamos y vemos y con el bebé hacemos todo, son multi oficios. Pero lo importante es cuando tenemos la extracción, guardarlo en unos recipientes pequeños, de dos onzas hasta cuatro onzas, bien congelado a menos de cuatro grados. ¿En la nevera tradicional de casa que tenemos en casa? Pero si ya es un bebé sano, porque la mamita hace como un banco de leche casero, ¿no? Entonces está en casa hasta cuatro, menos cuatro grados centígrados en esos envases, pero si esa leche es un bebito sano, puede durar hasta tres meses de congelación, pero bajo menos 18 grados centígrados. Entonces ese bebito es normal, se va a descongelar con baño maría, pero si el bebé ya tiene un problema que es prematuro o tiene algún tipo de afección de salud, esa leche máximo 15 días, 15 días. Y licenciada, ¿hay algún problema si de pronto en la nevera tenemos a veces pues las carnes, otros alimentos congelados? Exclusivo, lo que pasa es que ahí puede ocurrir una contaminación cruzada, pero para el bebé la leche, hacer su banco de leche materna casera, es mejor una congeladora exclusiva que tenga solo esos alimentos. Ahí tenían entonces los datos específicos, más aún cuando se trata de un bebé prematuro o algún bebé que tiene alguna otra afección. De repente en la salud. Vamos a escuchar, amigos, la siguiente pregunta. Si es que la madre no puede brindar leche materna a su hijo, ¿qué otras sesiones es, Tiffin? Nosotros trabajamos prioritariamente leche materna, pero si la mamita tiene algún tipo de intolerancia o no hay compatibilidad con el bebé, hay leches maternas especializadas para cada tipo de problema que se puede ir acompañando al crecimiento del bebé. Ocurre también, licenciada, que a veces se corta, ¿no? Se corta el fluido de la lactancia materna por diferentes problemas que pueden ocurrir a nivel de la mamá. ¿Hay alguna forma de pronto de poder producir en ella o ayudarla a producir mayor cantidad de leche para el bebé? Si se inhibió esa secreción porque no hubo succión, lo que pasa es que la succión va a estimular la formación de la leche materna. Pero si no hay succión por un problema que el bebé esté internado o que la mamá consumió muchos antibióticos y bloqueó este tipo de estímulo, nosotros sí podemos empezar, cuando ya el bebé esté mejor, empezar a que succione más. Cuanto más succión tenga la mamá, va a estimular a que se fomente más la producción de la leche. Y para eso la mamita también tiene que alimentarse de otra forma. Nosotros le explicamos, incrementamos su requerimiento calórico y proteico para poder estimular esa formación de leche. Qué importante es estar siempre acompañado de un nutricionista, ¿no? Porque nos dice qué es lo que debemos comer. En cada etapa. En cada etapa, por supuesto, licenciada. Vamos, amigos, a conocer en este momento uno de los datos que la producción ha preparado para nosotros. Por supuesto, para que ustedes, papitos y mamitas, estén atentos a esta recomendación. Dar de lactar reduce el riesgo de hemorragia postparto, prolonga la menorrea, así como disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer de mama y de ovario y de diabetes mellitus tipo 2. Esta información viene gracias al Ministerio de Salud, licenciada. Importante saber estos datos porque sabemos realmente lo que estamos evitando. Normalmente nosotros sabemos que bebé que empieza con un peso normal es porque la mamita tuvo una gestación normal. Pero cuando el bebé y la mamá hizo una gestación con una sobrepeso, obesidad, ya generalmente el bebé sale programado a tener ese tipo de padecimiento de salud. Pero si la mamá da exclusivamente la lactancia materna y se enfoca en eso, va a evitar que ese bebé a la larga tenga ese riesgo de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades. Ya sabemos entonces que de 0 a 6 meses, lactancia materna exclusiva. Pero de 6 a 8 meses. Vamos con los pequeños en este momento que sus mamitas, por supuesto, desean saberlo, ¿no es cierto? De 6 a 8 meses, ¿qué es lo que deben de comer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Nosotros hoy hemos traído una presentación de 6 meses a 8, de 9 meses a 11 meses y a partir del año. Normalmente a los 6 meses el bebé consume solo dos comidas, que son pequeñas cantidades prácticamente de una fruta aplastadita, de preferencia los amarillos anaranjados que van a fortalecer todo su sistema inmunológico por el contenido alto de beta-carotenos. En este caso hemos traído un aplastadito de plátano de isla, que también se puede acompañar con un poco de la granadilla, se cuela y sale un zumo. Ese zumito se lo puede colocar para que pueda consumir el bebé. A lo mucho es mínimo menos de una once en realidad con zumo. Es dos comidas en 6 meses. A partir de 7 a 8 meses ya agregamos el puré, que puede ser la base de papa, le puedes agregar el hígado, las písceras sobre todo, porque generalmente ellos tienen una baja en la concentración de hierro. Entonces tenemos que trabajar con el hígado, con la sangrecita, la yemita de huevo aplastada, con un puré de papita, con zapallo, puede ser otro día espinaca, puede ser otro día zanahoria, otro día camote, y se le va cambiando. Lo importante es no agregar sal ni azúcar, porque como el bebé no tiene su organismo ya maduro, el riñoncito también no va a esforzarse. Qué importante lo que dice la cantidad exacta, qué se le debe dar, no presionar. A veces de repente el plato puede venir muy grande, pero no significa que toda esa cantidad deba ser comida por el bebé, es pequeñito recién. Sí, nosotros acompañamos a la mamita en el control de niños sanos, viene el consultorio de nutrición y les explicamos las cantidades. Se empieza a partir de 6 meses con 2 cucharadas, vamos subiendo 3 cucharadas y dependiendo también cómo está su peso, controlando su peso. Y cuando comienzan a aparecer los primeros dientecitos, eso significa que ya pueden comer, por ejemplo, pedacitos, trocitos de carne triturada. Sí, a partir de los 8 meses damos en realidad la alimentación para que el niño pueda ahora explorar, tocar, coger las manos, para que pueda mejorar la coordinación, porque tanto de agarrar, llevarlo a la boca, estimular sus alimentos, ya a partir de los 8 meses ellos comen picaditos y trituraditos. Y antes de pasar a esa etapa licenciada, en la que ya de pronto comienzan a expresarse un poco más, ocurre un tema muy principal también que a veces los papás o las mamás no sabemos identificar cuándo el niño, cuándo el pequeño tiene hambre, porque es bebé menor de 6 meses, entonces no sabe expresarse todavía, pero hay movimientos, hay formas en las que se expresan y por supuesto la producción lo ha preparado para que los papás puedan tenerlo en cuenta. Lo vamos a conocer ahora porque a veces escuchamos que los bebés lloran y cuando es, por ejemplo, una señal temprana, existen 3 señales que podemos notar en nuestro bebé que nos está diciendo tengo hambre. Por ejemplo, la primera, cuando se muestra emocionado, la segunda cuando está con la boquita abierta, a veces está como que buscando algo y la tercera licenciada, que está girando la cabeza y buscando. Está un poco desesperado, pero si ellos generalmente son bebés que están empezando ya a tener una vida, una relación, contacto con mamá y la lactancia materna es fundamental. Así es. Vamos con las señales, ya las que secundan a esta parte, cuando ya el bebé sigue teniendo hambre pero nadie lo atiende porque de pronto no logran comprender todavía el lenguaje del bebé, son las señales medias. Pues aquí aumenta el movimiento físico, con las manitos, las piernas, luego comienzan a estirarse. Sí, se estiran y luego meten la mano y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque generalmente ya les están molestando los dientecitos y la mano si está sucia o tiene un contacto que tiene microbios, puede tener diarreas y se ve mucho en la emergencia cómo ingresan los pacientes con enfermedades diarreicas agudas por una contaminación que por ahí un juguete contaminado lo metió a la boca, o la manito sucia. Claro, y para eso ya hemos dicho que no es bueno también los mitones, lo escuchamos siempre a los dermatólogos y a veces termina pues llevándose el algodón a la boca y termina siendo todavía más perjudicial para la salud del pequeño. Pero hay señales tardías, licenciada, en la que el bebé ya no aguanta más. Vamos a ver y conocer por supuesto cuáles son. Movimientos corporales ya agitados. Si en ese momento lo primero que se tiene que hacer es calmar al bebé y luego darle de comer, ¿cómo se podría solucionar la situación? Generalmente ahí la mamita primero damos la libre demanda de la lactancia materna. Si ya es un niñito que pasó los seis meses significa que ya su cuerpo está pidiendo nutrientes. Ya su capacidad gástrica está empezando a trabajar y ya sabe qué horario ya necesita ingresar al alimento porque dentro del ingreso de los alimentos a los bebés educamos los horarios y las cantidades con las consistencias. Ya el bebé llora, está enrojecido y por supuesto seguir los pasos que la licenciada nos acaba de decir. Pero importante porque nos quedamos en los de seis a ocho meses. Ahora de ocho meses ya con dientecitos ahí presentes hasta los diez meses. ¿Cuál es el menú que nos ha traído? Hoy hemos traído como un tallarín pero con cabello de ángel. Lo hemos hecho con un concentrado de zapallito y yemita de huevo. Que le hemos puesto ahí estamos viendo los nombres curiosos ¿no? Rayitos de sol. Rayitos de sol que también nosotros estimulamos porque trabajamos con todo amarillo. Ahí la mamita puede enriquecerlo con un poquito de pollito picadito si gusta. No pescados, no carnes rojas porque esas proteínas son un poco más pesadas. Y aparte no darle huevo porque la proteína es tan grandecita que en su intestino puede causar algún tipo de hemorragia. Una micro pérdida. La yemita del huevo sí, la yemita de huevo sí porque tiene colina y va a estimular a que su cerebro y sus hormonitas trabajen mejor. Ahora vamos con la alimentación para los pequeños desde los 10 meses en adelante hasta el año ¿no? Hasta el año hasta más porque en realidad un niño de un año ya come la comida de casa. O sea, pero ya aquí hasta los 11 meses nada de sal nada de azúcar y en el año ya podemos tal vez incluir la comida de la olla familiar bajo de sal lo mínimo y aplastadito puede tener como un estofadito en este caso hemos traído un ajiaco de zapallito italiano que le puedo agregar si le gusta un poquito de quesito ralladito ahí ya se puede incluir los lácteos pero a partir del año a partir del año entonces ahí están las tres alternativas para que los papitos lo tengan en cuenta sobre todo la variedad ¿no? los colores y las consistencias ¿no? las consistencias empezamos de aplastaditos papillas, purés vamos empezando semisólidos y de ahí vamos empezando a los más consistentes ya saben lo que deben de comer pero licenciada ¿qué es aquello o cuáles son esos alimentos que los bebés no deben de comer o no deben de probar hasta el año? nada que tenga sal nada que tenga azúcar y mucho menos los que potencien sabores ácidos también los todos los que tengan contenido alto de vitamina C y también los productos de huevo leche carne de res pescado por el alto contenido de productos que puedan causarle alergia claro esos químicos los productos envasados las galletas licenciadas galletitas de soda que a veces dicen dale una galletita de soda tan inofensiva eso puede ocasionar algún daño por casos de emergencia se puede trabajar la galletita de soda pero ya si el bebé ya tiene más de los ocho meses pues no pero menos de eso y de la olla de la casa a partir del año ahí está y con todo variado porque a veces la mamá dice no solo le gusta esto y a veces nosotras como mamá lo incluyo al inicio hacemos que el bebé coma solo lo que creemos pero en realidad la alimentación tiene que ser más colorida variada no tan ortodoxa tiene que ser más movida muchas gracias licenciada como siempre por su participación por favor un consejo final para los papitos que en este momento pues están llevando todos estos consejos que nos gustaría mucho atenderlos en el consultorio y que puedan venir para poder guiarles de manera personalizada e individualizada según el caso del bebé porque hay bebitos que nacen grandes pequeños y ahí nosotros les guiamos para que no puedan perder la talla y que el peso pueda ir yendo gradualmente así es pero no solamente estas opciones tenemos muchas más opciones en el siguiente video que ustedes van a poder ver a continuación ya sabes los ingredientes ahora conoce los platos que puedes preparar de 0 a 6 meses exclusivamente leche materna de 6 a 7 meses puré de plátano de la isla jugo de granadilla de 8 a 9 meses puré de papa amarilla con hígado de pollo más una cucharadita de aceite de olivo puré de plátano jugo de granadilla toda comida debe ser sin sal ni azúcar de 9 a 10 meses puré con hígado o yema de huevo papilla de manzana pera durazno plátano mango o papaya los alimentos deben ser de consistencia espesa para que pueda comer con sus manos de 10 a 12 meses comidas espesas picadas variar en preparaciones que ricos platos no deje de prepararlos en casa amigos y ahora sí vamos con este bloque que es el alimento del día eso que usted está consumiendo y que de pronto no sabe cuánto está aportando a su salud hoy vamos a hablar del camu camu por supuesto ya estamos también licenciada con usted para que nos cuente los beneficios de esta fruta que entiendo bien el de la zona oriental de nuestro país ¿no es cierto? claro este camu camu es un super alimento nuestro porque crece en la selva amazónica ¿no? y nos aporta muchos, muchos minerales muchas vitaminas muchos minerales muchas vitaminas y se puede consumir en bebida también lo consumen como fruta sí también producen en helados pueden hacer mermeladas hasta licores ¿no? hacen todo tipo de reposterías también que incluyen los sabores ¿y qué propiedades exactamente tiene esta fruta? lo que yo resaltaría son dos uno la concentración alta de vitamina C que va a ayudar a nuestro cuerpo a muchas muchas propiedades regenerativas cicatrizantes libera de estrés y lo otro es para la prevención de cáncer por el alto contenido de antiocianinas que tiene ese producto entonces para la liberación del estrés la vitamina C y también para prevenir el cáncer ¿no es cierto? ya ahí estamos un poco de pronto también diciéndoles a las personas que tienen alguna enfermedad alguna dolencia deben consumir este camu camu ¿qué otras personas o qué otros pacientes deben incluir en su dieta el camu camu? todas las personas que ya tenemos más de 40 años empezamos a la degeneración de los cartílagos ¿no? entonces se va reduciendo y el famoso colágeno que venden en el mercado y que todo profesional a veces recomienda pero ¿qué pasa? si nosotros tenemos un consumo adecuado y a diario de vitamina C va a estimular a nuestro propio organismo a que pueda prevenir y mejorar la síntesis de colágeno y elastina en el cuerpo y el camu camu es un producto un superalimento que tiene alta concentración de vitamina C mucho más que la naranja más que el limón casi 10 veces más de la concentración de una naranja y en el limón llega a ser casi como 40 veces más entonces este camu camu va a estimular a las personas que tienen ya un problema de artrosis a las personas que se están degenerando los cartílagos y también a todas las personas que tengan el colesterol que es un serio elevado a las personas que quieran bajar de peso y a poder potenciar mejor la absorción de nutrientes no en el caso de la anemia y como todo a veces hay contraindicaciones ¿qué personas no deberían consumir en exceso este producto? las personas que se dializan todas las personas que tienen enfermedad renal que tienen algún problema con los electrolitos porque tiene alta concentración de potasio se le debería restringir las personas que tienen diabetes también en el caso de mucha concentración que estén tomando este tipo de alimentos las personas con hipertensión y con diabetes entonces deberían consultar al nutricionista personal que tengan para ver en qué medida o de qué manera podrían consumir este alimento pero la licenciada ya nos decía hoy tenemos ahí un refresco de camu camu yo lo he visto en refresco lo he visto también en mermelada pero ¿qué otras opciones hay para poder consumir este producto? básicamente en néctares también se producen los néctares también se producen en queques también de camu camu se producen en tipo de hojuelas para poder agregarle la avena confitada que le empiezan a hacer para hacer sus barritas con sabor de camu camu los licores también que puedan brindar en casa de manera natural exacto resulta sano digamos mezclado con el alcohol etílico no sé qué tanto pueda mantener su propiedad o la mantiene todavía en realidad le dan un sabor pero no en alta concentración si ya tiene mucha concentración de alcohol ya va a bajar su poder antioxidante y de hecho lo he visto ahora último en los restaurantes que uno va a consumir he visto refresco de camu camu con mayor presencia ya también en nuestra capital sí hay muchos restaurantes que están aportando y potenciando el consumo interno en este caso es un producto nacional de la amazonía y lo están involucrando tanto en los refrescos néctares en otros productos postres que también están incluyendo para todas las personas que van a asistir al restaurante y claro ya tenemos ahí el refresco de camu camu ustedes lo ven delicioso ahí por supuesto pero como se prepara vamos a ver una receta simple y rápida que llega por supuesto gracias a nuestros amigos de vive sano producción también de salud hola amigos como están mi nombre es edgardo rojas y estamos aquí en vive sano hoy vamos a preparar un refresco típico de nuestra amazonía peruana a base de camu camu vamos con los ingredientes seleccionamos y lavamos los frutos rojos del camu camu y esbrujamos la fruta agregamos agua hervida seguimos esbrujando hasta que se desprenda el color y el sabor de la pulpa del camu camu colamos separamos la cáscara y pepa del camu camu y nos quedamos solamente con el zumo agregamos miel o azúcar al gusto finalmente servimos y disfrutamos este delicioso refresco amazónico el camu camu es una fruta de nuestra amazonía de la cual podemos aprovechar el gran contenido de vitamina C que nos ofrece en esta preparación un vaso de refresco puede llegar a cubrir hasta 10 veces las necesidades de una persona adulta y también debemos recordar el gran contenido de antioxidantes que esta fruta tiene ya tenían ahí amigos el paso a paso como preparar este delicioso refresco de camu camu y por supuesto licenciada agradecerle su presencia y todas las recomendaciones que nos ha podido brindar el día de hoy muchas gracias muchas gracias a ti talía y todos almenar y todas las nutricionistas de salud estamos prestos a apoyarlos muchas gracias gracias licenciada pero amigos no se muevan porque ustedes de pronto han comenzado a sentir algunos dolores en la espalda dolores de pronto en las rodillas y no saben exactamente qué es lo que les pasa pues de salud tiene algunos ejercicios que pueden ayudarlo a aliviar un poco esos dolores tensionales muchas veces a causa del estrés y el trajín que vivimos a día y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, y así hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto los esperamos la próxima semana con información siempre utilitaria para todos ustedes. Nos despedimos con nuestro segmento de Verdad o Mito que tiene que ver con el tema que hemos tratado el día de hoy, la alimentación en bebés de 0 a 1 año de edad. Chau, chau. Chau.